¡Venga! ¡Soy tres los prones! ¡A bolsito corazón! ¡Yo tengo tentación! ¡De un rezo! ¡Hace mi torito! ¿Y ahora qué quieren, hombre? ¡Pues nomás nos veremos contigo! ¡Para ver cómo te va en la chama! ¡Mal! ¡Acúdense, es miércoles! ¡Es día flojo! ¡Ja! ¡Chale, torito! ¡Y nosotros que veníamos a agorrearte la cena! ¡Aunque sea unos frijolitos! ¡Los frijolitos se los ha comido el perro! ¡Oh, ponte abusado, torito! ¿Estás viendo que no hay para cenar? Si quieres cenar, esta vez nos vamos a ir de aichas. Yo saco el pan y usted saca la leche. ¡Ay, yo les saco cacahuasco! ¡Hora, yo les voy a cambiar! ¡Pues no chécate las nueces de tus carnales! ¡No, ustedes saben que a mis canales no les gustan las nueces! ¡A tus hermanos las nueces y a tus hermanas las pasas! ¡Órale! ¡Pues no yo caben los dobladitos de espinazo que están las pelitas! ¡Mira, me comparto con unas perrachas! ¡Y yo con una lata de salsa verde, pa' que salga picocita! ¡Ven, ven! ¡Yo no como chile! ¡Agarra fuerza, torito! ¡Que maldito el pesote! ¡Acuérdate que todos los mexicanos nos enchilamos! ¡Sabí lo que me enchila! ¡Es la pobreza! ¡Tú confía en que un día vamos a salir del hoyo! ¡Me pasas un resto por optimista! ¡Pues es que la neta, nosotros estamos reticontentos, Torito! ¡Chale! ¡Y ahora, porque nos vamos a ir a chambear de lancheros a Acapulco! ¡O sea, se van a ir a pasear en lancha! ¡Y también vamos a dar paseos de la banana! ¡Hombre, puléquense fuerte! ¡No se vayan a caer! ¡¿Qué pasó, Torito? ¡Si yo soy experto! ¡A mí sí me gusta andar en el agua! ¡Hombre! ¡Es algo nuevo! ¡Es como yo! ¡Cada vez que voy a Acapulco, me echo mis cabalos y la quebrada! ¡Pásame unos tips, Torito! ¡Yo siempre he querido ser cabalista! ¡Mira, nada más te pones enfrente! ¡Agarras impulso! ¡Y la cabeza te le echas para atrás! ¡Eh, gracias por tus consejos, Torito! ¿Quieres que te traigamos algo de Acapulco? Tráigame unos platos en los encajones Para que no se vayan a mayugarros ¡Ah, también te vamos a traer pescado de atrás de la costa! ¡Y ya que vas a darle por ahí, dispares unas lociones en su cocha! ¡Simón, Torito! ¡Nomás que tenemos una bronca! ¡No sabemos cómo llegar a Acapulco! ¡Es difícil! ¿Primero llega hasta atrás con el chico? ¡Pásalo bien a dirección! ¡Dame! ¡Pues es que no sabemos llegar ni a la central camionera! ¡No, lo primero que hago es clavarme en el centro histórico! ¡¿Y luego?! ¡Pues este, tomo un taxi que me lleve para la central de camiones! ¡Primero van a agarrar camarones! ¡¿Eh?! ¡Y ahí al periférico! ¡¿Tenemos que atravesar el anillo periférico?! ¡No, eso! ¡Te tienes que doblar antes! ¡¿En dónde?! ¡Sempino Suárez! ¡¿Y de allá agarramos un fray servando?! ¡No, porque fray servando Teresa de mierda, Pepito! ¡No! ¡Sí, sí! ¡Y si te metes en ese barrio, es peligro! ¡Entonces! ¡Entonces! ¡Popo, te la ves la que te salta! ¡Por ahí vas a ver Garibaldi! ¡Ahí es donde vamos a tumbar! ¡La cola se ve, sí! ¡Déjame explicarte bien! ¡Oh! ¡De ahí agarras al Niño Ceroes! ¡Pero si está bien lejos! ¡Cuál lejos! ¡Eh! ¡Si pa' Niño Ceroes, salgo 10 minutos! ¡Y luego! ¡Y luego!